Recuerdo Recuerdo cuando estabas en mis brazos Con el arma hecha a pedazos Y partido el corazón Tus ojos anegados por el llanto Sin saber que mientras tanto Yo te daré el corazón Curé sin cicatrices tus heridas Tú me entregaste tu vida Y fui el hombre más feliz Me llegó tu heridor Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Y me dejaste a sufrir Era tu dueño Yo de ti fui solo un sueño Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Más como dice el refrán ¿Quién da pan al perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro Oh, oh, oh Curé sin cicatrices tus heridas Tú me entregaste tu vida Y fui el hombre más feliz Me llegó tu heridor Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Y me dejaste a sufrir Era tu dueño Era tu dueño Yo de ti fui solo un sueño Y me dejaste Tú de mí no te acordaste Más como dice el refrán ¿Quién da pan al perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro Conaquó Conaquó Circa Conaquó